Hoy les voy a enseñar cómo se enhebra una máquina familiar para los que recién empiezan y puedan empezar a coser. ¡Ahí les muestro! Bueno, esta es la máquina aquí de costados. Tenemos estos dos manivelas. La de aquí abajo es la que nos indica en este visor que está aquí todas las actividades que hace la máquina. La de aquí arriba, subimos y bajamos el pedal. Este pedal sube y baja. Después tenemos esto que es para atracar, para adelantar y atrasar en la puntada. Y aquí el botón de la luz que se enciende y se apaga la luz. Bueno, ahora vamos a enhebrar. Aquí arriba podemos colocar el hilo o si viene con el adaptador. Y si no, lo ponen aquí si viene de esta manera. Bueno, una vez que lo ponemos ahí, aquí atrás entramos con el hilo, ahí, pasamos por este que está acá, vamos por el canal, volvemos a subir y nos vamos a encontrar con este ganchito aquí, que lo vamos a pasar por ahí. Y aquí abajo va a haber algo que nos va a mostrar para enganchar el hilo. Ahora lo ponemos. Y ahí a enhebrar la aguja. Enhebré la aguja y aquí abajo saqué el brazo y voy a abrir aquí, voy a colocar la bobina, voy a poner el hilo, voy a pasar por aquí. Hay una muesquita, paso por el otro y tiene que correr el hilo, si no, les va a saltar la puntada. Una vez que hacen esto, entran aquí y van a escuchar este ruidito, clic, y ahí están listos para bajar. Enhebré la aguja y aquí abajo saqué el brazo y voy a abrir aquí. Y entonces movemos y llevamos el hilo hacia arriba y sacamos por acá los dos hilos. Lo llevamos para atrás, pasamos el pie, cerramos, ponemos su brazo y terminamos y empezamos a cocer. ¡Nos vemos! ¡Los quiero! ¡Chau!